Bueno, en segundo lugar y continuando con las experiencias bibliotecarias en humanidades digitales, tenemos con nosotros a Cristina García Testal de la Universidad de Valencia, que va a presentar el caso de Memory Novel Labs, que es un laboratorio digital de novelas sobre memoria histórica de España. Si lo quieras. Bueno, en primer lugar quería agradecer a los organizadores del Congreso por haber aceptado nuestra comunicación y habernos permitido venir a defenderla presencialmente y a los asistentes en streaming y presenciales su escucha activa. Para comenzar, quería volver al principio, recordar un poco de cómo hemos empezado este camino, pero no me gustaría alargarme mucho porque en un ámbito tan dinámico como este lo peor que puede resultar es aburrida. Si voy muy deprisa, que pidan auxilio los traductores. Si miramos hacia atrás, el término humanidades digitales surgió en el año 2004, por lo tanto ya han pasado unos cuantos años. Ya en 2010, en el manifiesto para unas humanidades digitales, se habla de libre acceso, de metadatos interconectados, de difusión, de circulación, de enriquecimiento de códigos, de formatos, etc. O sea, en lo que seguimos ahora mismo. Porque realmente lo que estamos buscando es mejorar la calidad de la investigación. ¿Dónde estamos? Pues de momento hemos avanzado sensiblemente en número de proyectos y de investigadores. O sea, el mundo digital no es solo una modificación de una disciplina, es crear nuevas funciones en un mundo mucho más activo. Y con eso conseguimos la visibilización, por ejemplo, de trabajos escritos en lenguas y en culturas distintas del mundo glóxajón. Conseguimos el desarrollo de determinados campos desde nuevos puntos de vista. Convertirnos en testimonio de la transformación social y cultural en la que nos encontramos. Y además, de manera urgente y con mayúsculas, la preservación y la conservación del patrimonio. ¿Qué es lo que ha modificado esta situación sensiblemente? Pues la pandemia del COVID-19, que trajo a la luz todas las brechas digitales y todas las necesidades que teníamos que cubrir. Desde este punto de vista de investigadores y proyectos, creemos que el papel está más o menos definido. Pero, ¿qué pasa con los bibliotecarios, con las bibliotecas universitarias? O sea, ¿qué pasa con nuestro papel de apoyo a la docencia, a la investigación? ¿En qué se modifica? ¿En qué nos quedamos? Las humanidades digitales y esa nueva manera de plantear la investigación ha roto las barreras que había entre disciplinas y tecnologías. Hemos construido comunidades académicas digitales. Tenemos fuentes integradas de información. Tenemos metaversos. Entre Google y nosotros hemos digitalizado gran parte del patrimonio en repositorios que, además de preservar, difundir y conservar. O sea, con todo esto, hemos abierto nuevas vías de investigación. En el año 2002, George Steiner escribió... Hasta que los estudiantes de humanidades no aprendan seriamente un poco de ciencia, hasta que la gente que estudia las lenguas clásicas o la literatura española no estudie también matemáticas, no estaremos preparando la mente humana para el mundo en que vivimos. A los científicos les gustaría hablar con nosotros, pero nosotros no sabemos escucharles. Este es el problema. ¿Qué hay de verdad en relación entre esto y el papel que desarrollamos las bibliotecas universitarias en esta nueva era de ciencia? En los últimos años, una creciente implicación de bibliotecarios, de archiveros, de documentalistas, de museos en digitalización y en creación de repositorios, debería haber liberado a los investigadores de la labor de creación de recursos digitales, al menos del inicio de esa constitución. A la vez que debería facilitar que la investigación por su propia naturaleza trabajara con distintas fuentes integradas y relacionales. Si en muchas ocasiones el investigador puede, de manera solvente y por sí mismo, ser sin necesidad de un programador independiente en el uso de esas fuentes y en el uso de una información que es ágil y que es fácil de manejar, es en mucha parte por los especialistas en la información, por nuestra intervención. La suma de todo esto hace que muchas universidades y archivos, además de museos, hayan identificado las humanidades digitales como una posibilidad de mejorar esos procesos de divulgación del patrimonio y han sabido ver en ellas el potencial para difundir el conocimiento. ¿Cuál es la ventaja de digitalizar el patrimonio? Pues que permite ponerlo al alcance de los investigadores y de un amplio público y esa difusión hace que su preservación tenga un valor añadido. Ya no es solo el mundo académico, estamos haciendo ese conocimiento y ese patrimonio útil y atractivo para un público mucho más amplio que también forma parte de nuestro trabajo, un público al que formamos, al que permitimos acceder a la información y a la vez que se la hacemos accesible, la preservamos. Entonces, un proyecto de digitalización ya es en sí mismo un proyecto de investigación. Así que deberíamos plantearlo de manera que los resultados puedan utilizarse de más de una manera. Para empezar, tenemos que decidir qué vamos a digitalizar y qué no vamos a digitalizar. Tenemos que decir qué metadatos vamos a utilizar, qué estándares de digitalización, qué herramientas de recuperación y de digitalización vamos a usar. Todos estos procesos que son invisibles son imprescindibles para el resultado final. Lo digital nos permite romper esas rígidas estructuras de la edición tradicional, pero nos enfrentamos a un nuevo problema, la difusión. Las humanidades digitales permiten crear nuevas formas de divulgar la información y el patrimonio sea más participativo. Pero, ¿tiene sentido ese patrimonio digitalizado, esos resultados de investigación al alcance de todos, si no sabemos cómo hacer que la gente llegue a ellos? O sea, ¿es la difusión el verdadero reto que tenemos los bibliotecarios en el siglo XXI? Porque, ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos actualmente? Hay que considerar a la hora de iniciar un proyecto que con el paso del tiempo el usuario se volverá más exigente y que esas necesidades presentes que se tienen que cubrir ahora se convertirán en unas necesidades futuras y también deben cubrirse en ese momento. Entonces, realmente de lo que estamos hablando son funciones que de una forma u otra ya estamos desarrollando. Preservación, conservación, digitalización, recuperación de la información y difusión. Vamos a centrarnos ahora en concreto en el proyecto del que trata esta comunicación. El proyecto se llama Memory Novela Labs. Es un proyecto de la Facultad de Filología, Traducción y Documentación de la Universidad de Valencia dirigida por la investigadora Luz Souto y con los investigadores José Martínez Rubio y Luis Bautista Bonet. Este proyecto nace al amparo de dos booms. Por una parte el boom de las humanidades digitales que hemos comentado hace un momento y por otro el boom de la literatura de la memoria. Como todos sabemos este país ha pasado una transición política desde una dictadura a una democracia en un momento en el que el miedo a que se generara una nueva guerra civil y que la democracia no llegara a sentarse provocó la creación de una ley de amnistía que a la vez suponía un borrado de la memoria. Entonces, con eso sacrificamos realmente en ese momento el deseo de saber y se generó una herida que no es a lo mejor una herida abierta pero desde luego sí es una herida mal cerrada. Sin embargo, a finales del siglo XX se produjo un movimiento social no solo en el ámbito académico sino en la sociedad en general. No sé si nos dimos cuenta o pensamos que nuestra democracia ya estaba lo suficientemente asentada o si empezamos a darnos cuenta de que los testigos presenciales estaban desapareciendo pero empezamos a echar la vista atrás en un proceso que se conoció como la recuperación de la memoria histórica. Dentro de ese proceso se escribieron muchas novelas en equilibrio entre la ficción y la realidad y muchas de esas obras tienen como figura central la figura de un desaparecido. En ese boom de memoria histórica está centrado este proyecto. ¿En qué consiste? Este proyecto consiste en la creación del primer laboratorio digital de novelas sobre la guerra civil y el franquismo y tiene dos líneas de actuación. Por una parte la creación de una base de datos referencial que recoge novelas sobre memoria histórica española y en la que se incorporan se van a incorporar porque este es un proyecto que está en inicios en una primera fase una selección de 100 obras escritas entre 1995 y el año 2020 o sea es decir la época que hemos comentado como boom de la memoria y por otro lado la puesta en marcha de un observatorio de reflexión teórica que abarcará esos textos que se han quedado fuera del canon oficial o de la memoria recuperada por lo tanto los aspectos que se han trabajado menos en las dos primeras décadas del siglo XXI en la primera fase se van a incorporar información clave de la novela en unas fichas prefijadas con unos campos de recuperación como rango de años lengua original generaciones literarias tipología de personajes producción escrita por mujeres espacios tiempos premios incluso adaptaciones que se hayan hecho de las obras a documentales películas etcétera además esa web laboratorios se constituye como una auténtica web 2.0 y recoge los comentarios de los investigadores recogerá los comentarios de los investigadores o el material que hayan recopilado un proyecto interesante pues a mí me pareció súper interesante es un proyecto del que yo tuve conocimiento cuando estaba cursando el máster de estudios hispánicos avanzados y me fui a hablar con los investigadores principales responsables del proyecto preguntándome cuál iba a ser la participación o se habían pensado en una participación de la biblioteca en ese proyecto no había participación de la biblioteca o sea para ay perdón para la puesta en marcha de la página web sí que habían contado con informáticos especializados en humanidades digitales pero los bibliotecarios cuál podía ser nuestra participación o sea el planteamiento era qué papel podíamos brindar en proyectos de este tipo en el ámbito de las humanidades digitales por ejemplo como son la recuperación la conservación o la difusión entonces con esto llegamos al punto clave de esta comunicación cuál podría ser nuestra aportación si revisamos la bibliografía profesional que trata la colaboración entre profesionales de la información y expertos en humanidades digitales lo que nos encontramos es una interacción muy limitada nada que ver con la colaboración que se ha establecido por ejemplo con los informáticos una de las áreas en las que más se colabora es en la web semántica o sea a través de tecnologías como el Resarch Description Framework el Linecard Open Data el Web Ontology Language nos permite compartir y reutilizar datos entre las diferentes comunidades y los dominios científicos si hablamos del proyecto que hemos presentado antes qué podríamos ofrecerles lo que nos planteamos nosotros es qué podemos ofrecerles pues por ejemplo podríamos asesorar a este proyecto en concreto para aplicar técnicas de web semántica al dataset generado por el grupo de investigación la mayoría de estos grupos generan grupos de datos que se almacenan aisladamente que se describen muy pobremente y que por lo tanto luego son muy difíciles de localizar por tanto esa reutilización futura tan deseable es prácticamente imposible y es probable que un nuevo grupo de investigación que vaya a tratar un área parecida o semejante que podría utilizar ese dataset tenga que compilarlo de nuevo entonces teniendo en cuenta que uno de los campos en los que más estamos avanzando en las bibliotecas universitarias es en la gestión de datos de investigación ¿a qué conclusión llegamos? pues nosotros llegamos a la conclusión de que lo ideal sería una cooperación efectiva con un bibliotecario incrustado dentro de un proyecto de investigación y concretamente pensamos que lo ideal sería la participación de la biblioteca en dos momentos concretos de ese proyecto al principio justo al comienzo del proyecto porque estamos acostumbrados a trabajar con datasets y estamos familiarizados con los procedimientos de gestión de datos científicos y con los requerimientos que tienen para su publicación y su distribución para que sea efectiva entonces para este proyecto nosotros aplicaríamos las recomendaciones liber para analizar aspectos como el contenido del dataset que son datos de carácter bibliográfico con inclusión de autoridades que no son una colección digital relacionada entonces las entidades a describir son las novelas los autores y los traductores incluyendo géneros lugares tiempos etcétera entonces todos estos tipos de entidades podrían ser enlazados con fuentes de datos externas para completar la información disponible y la posibilidad de reutilizarlos la relevancia de los datos para la comunidad científica como hemos dicho es un dataset único y por lo tanto tiene una gran relevancia para la comunidad y tiene grandes posibilidades de ser utilizado en un futuro en futuros proyectos para facilitar esa reutilización pues propondríamos la publicación como load la calidad de los datos se trata de un dataset de nueva creación que va a ser creado por los miembros del proyecto entonces es importante concienciar a los participantes de la importancia de normalizar esos datos de producir datos consistentes y que se produzcan de forma sistemática que sean confiables y que sean tan completos como sea posible además nosotros sugeriríamos la utilización de un esquema de metadatos en este caso nos habíamos planteado la utilización del Dublin Core porque es un esquema de metadatos que es fácil de utilizar para personas que no tienen experiencia con descripciones bibliográficas y también es importante tener en cuenta aspectos como la propiedad de datos o la posibilidad de reproducción y de distribución de estos entonces dado que la compilación es propia su reutilización requiere que los datos estén en acceso abierto que sean públicos en acceso abierto que estén acompañados de una licencia que permita expresamente su reutilización y en este sentido recomendaríamos hacer los datos FAIR el segundo momento en el que pensamos que sería fundamental la participación de la biblioteca en este proyecto sería en el momento de la publicación del dataset siguiendo los principios LOB y FAIR el principal beneficio de publicar los datos como LOB es que hace que esos datos estén fácilmente disponibles y que sean atractivos y fáciles de analizar y combinar e integrar entonces que estos datos sean vinculables permite al usuario enriquecerlos con ayuda de fuentes externas como hemos comentado que un enriquecimiento que se podría dar por ejemplo completando datos que faltan en la información como el año de fallecimiento de una persona o datos que es nueva información como coordenadas geográficas estos enlaces además se pueden utilizar para localizar discrepancias de datos y corregir errores que hayamos cometido ¿qué haríamos para empezar? pues identificar las entidades que vamos a enlazar y las fuentes de datos que podemos utilizar para cada entidad la mayor parte de las entidades que utilizamos pueden enlazarse con identificadores URI con estos dos ejemplos y ya termino que estos pobres deben estar secos con estos dos ejemplos de colaboración para este proyecto concreto que queremos que nos parecen fundamentales desde el inicio del proyecto para que haya no se produzcan errores que luego sean difícilmente subsanables lo que querríamos decir es a los bibliotecarios que tenemos un papel en este campo y que tenemos mucho que decir y que es interesante que lo digamos y a los investigadores que cuenten con nosotros que tenemos cosas que aportar que van a enriquecer esa proyección de futuro y nada gracias a todos por escuchar gracias 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 por ver el video.